Maldito poder Maldito poder Y curado por la sociedad Porque yo ya no puedo seguir Siendo solo peor Pasan los días, pasan los años Yo no puedo ver el daño Que tú no estás haciendo la imaginación Pasa, pasan los días, pasan los años Yo no puedo ver el daño Que no estás haciendo la imaginación Bruto Préntate mucho, sabio, saco más Que da algo más que hacer Sexo, droga, sin poco de alcohol Bruto Préntate mucho, sabio, saco más Que da algo más que hacer Sexo, droga, sin poco de alcohol Porque tú ya no puedes seguir Siendo solo un juguete de la sociedad Porque tú ya no puedes seguir Creyendo En nada y nada más En nada y nada más En nada y nada más Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Maldito poder Fuera, fuera Fuera, fuera 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 maldito poder Fuera y que no regrese nunca más Porque el poder está aquí con nosotros